Mira lo que está. El taller. Sí, tengo aquí alguna cosa. Antes de empezar con las cosas, Cuco, lo de ser un performista, ¿cómo se llama? Performista. Performer. ¿Exactamente qué significa? Acción. Y es cuando el arte entra en acción. Cuando utilices el body art, cuando utilices el performer, viene de body art. Cuando utilices el tu cuerpo como soporte artístico. ¿Y ese movimiento dónde empieza? Con la tu presencia. No, pero ¿dónde se inicia ese movimiento? Pues ante el público. Si no hay público, no hay performance. Tendrías que agravarlo y luego... Claro, si no hay público, no hay arte. ¿Por qué empezaste tú a hacer esto? La performance. Pues de forma natural. No sé por qué. Sería la... ¿La tema artística que tienes? Sí, cuando la primera exposición que hice, que era nadie habla, todos comen, que era como una carnicería, pues ya metí un gochu, metí pites, ya andaba con chorizos por ahí repartiendo. ¿Con cuántos años empezaste a hacer esto? Bueno, yo empecé... A los 22 empecé a estudiar. Hacia los 26, 28 empecé ya a hacer cosas de performance, sin saber cómo se llamaba. Yo no sabía qué se llamaba aún, porque soy uno de los pioneros aquí en Asturias. Y de la mi generación en España también. Ya son años, ya tengo 58, ¿no? Y ya estoy en una edad tardía en el arte. Entonces mi madre, no sé si le gustará mucho lo que hago. Alguna cosa sí, en la cerámica. Ni en lo que le gusta. Lo demás no lo entiende. No llega a ello y como no lo entiende... Y si alguna vez aparezco desnudo, pues... No sé, igual se enfada o algo, pero tampoco. Y dime, no, y es que... Y digo yo, bueno, y el Antonio Banderas y estos. Dice, sí, pero no son el Mifigo esos. ¿Y esto qué son? ¿Bolos o qué es esto? Estos son unos penes que hice para un performance que al final... ¿Esto yo no, no? No, no, esto yo he de maerao, no lo ves. Esto yo he de maerao. Esto yo he de maerao. Esto yo he de maerao, ¿entiendes? No va a llegar. Y nada, pues un poco de todo. Esto hay un linoleum. ¿Ves? Está aquí excavado. Sí, un alicate. Un alicate. Y entonces esto da así tinta. Y pues en vez de hacer un dibujo solo, hacerlo sobre el linoleum, excaveslo luego con unas rubies. ¿Incluyes la música de algún espectáculo con algún músico o sí, sí? No, si me llaman para grabar, sí, porque hay veces que, como soy performance, pues llámeme como actor. Pero bueno, no, tampoco me... ¿Con quién estuviste haciendo cosas? ¿Con qué músicos? Pues con Xuanzeng, que estaba también Jorge el Ilegal tocando, y la banda de él. Hice un par de vídeos. Hice un par de vídeos. Y tú dentro de la música, también teniéndolo como arte, ¿por qué estilo musical landes? Yo soy punky. ¿Ah, y es punky? Sí, sí, me gusta el punky. Pero gustan los boleros también, ¿eh? Bueno, ahí mezcla un poco raro. Sí, y es raro, pero bueno, cuando estoy en casa boleros, y cuando voy por ahí, el punky. Fis fias. ¿Qué artista te gusta de los boleros? ¿Qué cantante? Manzanero. Armando Manzanero. Armando Manzanero, yo el mejor. El bolero es una música que siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre se cantó en fiestas, cuando estabas en Filau, cuando... Y yo, bueno, hasta dos años, estos dos años aparté un poco, iba todos los jueves a cantar con unos amigos, ahí a Lovetense, y por ahí cantábamos muchos boleros. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas, solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Sí, hombre, sería de Armando Manzanero, yo muy guapa. Con dos cojones. Y es que la vida te hace prueba Difícil es de superar Si pretendes continuar Que la vida es solo caminar Adiós, amigos, deshazme suerte ¡Volveré! Que no me olviden Los que me quieren ¡Volveré! ¡Yo sí! ¡Volveré! Brindaremos juntos otra vez Adiós, amigos, deshazme suerte Que no me olviden Los que me quieren ¡Volveré! Yo sí volveré Brindaremos juntos otra vez Brindaremos juntos otra vez ¡Volveré! Tómala ahí Tante Blanco ¡Volverás! ¡Volverás! ¿No? Porque nunca marchaste No, no, yo nunca marché No, no. Nunca dejaste de escribir De componer De tocar De pintar De ser artista Cuando un fa lo que le gusta Normalmente no pesa No pesa Ni estorba Ni nada Yo como lo gordo Tante ¿De dónde sacaste tanta Esa bestialidad de capacidad Que tienes para todo esto? No sé, supongo que yo Cuestro de tener tiempo libre De poder dedicarte a lo que te gusta Y si dispones de tiempo Y yo como soy el cocinero en casa Y eso Tengo la pérola ahí Ferbollando Y tengo la guitarra arriba de la mesa Y de vez en cuando Eches una estalla Poco a poco Pero primero en la mina No tendrías tiempo a eso Porque tú fuiste minero Sí, fui minero Tuví en el Pozucarrio Vamos, la vida laboral mía Prácticamente tuve ahí entera ¿Y con la música ¿Cuándo arrancaste? ¿Cuándo fue la primera vez? Pues estaba en Pozucarrio Cuando empezamos, sí, sí De hecho la canción De Nun y es tú Compuye prácticamente allí Salí De esto que Pasóme El El aguacha Como se suele decir La musa Corriendo Y agarré la pelesalla De la que pasaba Lo espera un poco Sí Y salí fuera Y escribíla entera En la lampistería Pedí la lampistería En Bolívar Fue un papel Y escribíla entera Antes de ir a ducharme Según salía puerco ¿Pensando en alguien? O en la situación moderna Que había Aquello que llegaba No Salió un son sonete De estos que se pega Como cuando pises Un cagallón Y la letra Salióme todo junto Y entonces Digo yo esto Hay que apuntarlo ahora Porque después Duches, te echas un pit Tú llegas a casa ¿Cómo era aquello? Ya no me acuerdo Y fue curioso Porque ya desde el primer momento Cuando la toqué En algún sitio La gente me decía Que se quedaba con la copla Fuerte 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 ¡Y ahora hay es! ¡Un gran pie! Con los berrones, formaste esos berrones y tú ahí compusiste el repertorio entero. No, no, bueno, sí, algunos ellos tenían sus suyas y yo los míos, y fuimos poco a poco jugando entre todos, y salió la cosa casi un poco sin querer, y bueno, llegamos hasta donde llegamos. Los yetales hablaban de unos fenómenos para nosotros muy normales, muy naturales, como y en los tareas del campo. Yo esto digo, en serio, nosotros estábamos andando a hierba toda la tarde y después había que ensayar porque teníamos un bolo el fin de semana, y una ciudad como un burro, de ir y colgar el garabato y de ir para el local a ensayar, y la gente pensaba que era broma. Yo me gozo una vecina, que si me venía a ayudar, y sin pensarlo dos veces, brinco al medio la tena. ¡Ay, qué polvorea! ¡Ay, vaya y estrésida! Yo me alpasa. ¡Venga a calcar conmigo a la tena, ya verás la risa que te da, ya verás qué risa te da! ¡Venga a calcar conmigo a la tena, ya verás la risa que te da, ya verás qué risa te da! ¡Qué risa te da! Yo nací y viví y crié en Mentolivia hasta que a los 11 años marché interno para un colegio de cures en Valladolid. Y la afición por escribir, yo creo que ya me salió allí porque tenía un profesor de literatura, un cura, que admiraba mucho, admiraba lo que yo facía. Y cuando ponía obligatorio hacer un ejercicio de una redacción, yo echaba la cabeza a volar y cuando los demás escribí media cuartilla, yo escribía dos. Y además era muy fantástico, gustábame exagerar las cosas, inventar historias. Y acuérdome que saqué en segundo de bachiller y en tercero, el cura puso mundiés raundo, con lo cual lo que facía allí era animarme a seguir escribiendo, porque por lo visto no sé si se me daba bien o no, pero a mí mismo prestábame la cosa de escribir. Estamos aquí en la pista, que ya le más negocio familiar. Sí, sí. Esto tuvo que haber sido una pyme importante. Sí, sí, este era el motor de hostelería de La Pola, para que ahora la gente no se acuerda. Aquí estábamos en plantilla entre 17 y 18, entre camareros, en la taquilla, el disc yokey, les de la limpieza. Y aquí casamos a medio valle. Venían muchos ayeranos, venían de la zona de Viménez, y después, por supuesto, de la cuenca. De todo el valle. Sí, sí, sí. Tante, aquí había también sala de fiestas, con lo cual atracciones, vendrían a cantar todos, ¿no? Sí, sí, aquí mismo, en este patio, aquí tuvo la frontera, tocando ahí mismo. Aquí tuvo a Ángela Carrasco, ahí había un escenario. Y aquí inauguraron la... los mismos. ¿Cuál es de los mismos? No, Dani y Daniel, perdón. Inauguró la Dani y Daniel en esta discoteca. Paseando, vieja de mí. Mil mariposas. ¿Y después? Y después, como anécdota también, Antonio Machín, ya de muy mayor, ya en un paisano, creo que la última vez que tuvo tocando en directo fue aquí, y a la semana siguiente ya falleció el hombre. La pista, llamase Pista Fontoria, porque cuando la inauguraron, mi suegro allá por años, no sé si fue el 72 o el 73, estaba metida en lo que lleve el barrio de Fontoria, de aquí de la Viana. Y aquí antes había una bolera y un merendero en esta zona. Entonces, ya era un prau con la bolera, lo que lleve la parte de fuera, en la terraza, y él montó el edificio. Primero tenía la planta de abajo solo, luego hicieron la de arriba, el salón de bodes. Y él ya tenía antecedentes. Él había empezado en el mundillo este de la hostelería, tuvo en Sotrondio un local de aquellos que era la sala de fiestas, Somar, mucha gente ya de determinados años, ya conocía la de sobra. Y luego tuvo aquí en Apola lo que ya eran los bajos del cine. Había otra sala de fiestas, discoteca también. Y llevó la luna temporada, pero fue cuando ya se decidió a llevar esto y tal. Y bueno, duró hasta, estuvo funcionando hasta 5 años aproximado. Bueno, vamos a hablar del futuro tuyo también, porque vuelves otra vez a querer salir y a tener grupo, a rodearte de músicos. Sí, tengo una banda gansa, que os suele decir. De rock and roll. Tengo una canción que si tú la tengo, una banda gansa, sí. Y ahora discos nuevos, canciones nuevas. Sí, estamos grabando un disco aquí, con el batería Bonnier, tiene un estudio muy guapo en Perabels. Y estamos grabando lo que lleve, el primer disco de Berrón Estones. Todavía no tenemos ni título ni nada, pero Cancio sí, Cancio tenemos, bueno. Berrón Estones, ¿eh? Sí. Es el nombre con el que estáis saliendo, o vais a salir. Sí, había varias variantes. Yo primero llamábame Estroza. Estroza. O decía que yo, vaya Estroza que fechemos. Bueno, sí. Y después, como ya metimos en el repertorio parte de las canciones mías, que eran de los Berrones antiguos, pues fechemos un híbrido, ¿sabes? Un híbrido como si fuera una mulina, ¿entiendes? Y bueno, y estamos grabando el disco y esperemos sacarlo con ese nombre. De antes, de los Berrones y canciones nuevas. Sí, pero en el disco todos nuevos. Todos nuevos. En el disco todos nuevos, sí. Yo tengo que reconocer que una de las cosas que más me llena a nivel personal es componer. Y quien dice componer, escribir o pintar. Porque a fin de cuentas es crear cosas, es inventar algo nuevo, sacar algo. Y basta que te pongas a ello para sentir, no sé, como que te realices, ¿no? Como que eches fuera algo que necesites realmente sacar. Y, sinceramente, paso lo mejor componiendo cuando me meto, tengo un pequeño laboratorio casero en casa para grabar cosines y paso lo mejor grabando y experimentando y haciendo cosas que a veces tocando en un escenario. Porque, en definitiva, yo creo que soy creativo, que me gusta crear cosas. Ella queda en la puerta viendo a su hombre cuando marcha para la mina a trabajar. Y es muy duro de banear dentro el furacu, pero en casa hay cinco boques que en llena. ser la mujer del picaor viviendo un vilo de sol a sol siempre tuviste al pie el cañón. ¡Gracias! ¡Gracias!